Canal Puebla.com Es una persona muy espléndida, pero en esta semana sí hay que recortar un poco las finanzas. Estarás enamorado y alborotado, pero también puede que despidamos a alguien que quieres mucho o que cortes con alguien que te ama. Porque así eres, medio sangrón y medio sangrona como vi, exquisita. Así es que echarle ganas a romper con las cosas negativas y que esta semana sea de mucha injundia. ¡Capricornio! Canal Puebla.com